Hola, buenos días, soy Ricardo y hoy vamos a hacer movimiento de caderas. Vamos a movilizar lo que sería la musculatura de las caderas, la musculatura alrededor de las caderas para fortalecerlo y así gente que tenga por ejemplo problemas de osteoporosis o que tengan prótesis en las caderas, gracias a la musculatura que se refuerda con estos ejercicios tendrá menos problemas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un movimiento que vamos a tener la espalda recta, vamos a poner las manos en las rodillas para coger conciencia de que la espalda la tenemos recta, ¿de acuerdo? Y vamos a ir abriendo los pies y cerrando, abriendo, cerrando, ¿de acuerdo? Siempre fijaros que tenéis la espalda recta y esto se puede hacer unas 15 veces, ¿de acuerdo? Otro ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Será igualmente con las piernas cerradas, espalda recta y vamos a ir abriendo y cerrando, abriendo y cerrando las rodillas, ¿de acuerdo? Seguimos con otro ejercicio que yo le llamo reloj, es un ejercicio que hemos hecho con otro monitor parecido, más fuerte, ¿de acuerdo? Pero aquí yo lo que quiero es trabajar, ¿vale? La musculatura desde la pierna de apoyo, ¿de acuerdo? Vamos, por ejemplo, con una pierna, ¿vale? Con la pierna que no vamos a apoyar, ¿vale? Y vamos a indicar a las 12, ¿vale? Solamente poniendo la punta del pie en el suelo, no quiero cargar el peso, solamente quiero apuntar la punta del pie, la una, las dos, las tres, ¿de acuerdo? Así lo que estamos haciendo es cargar el peso en esta pierna y entonces vamos equilibrando con la misma pierna, ¿de acuerdo? 6, 7, 8, ¿de acuerdo? 9, en verdad prestamos la atención a esta pierna a la hora de la movilidad, pero quien está trabajando es esta, ¿de acuerdo? 11 y 12, ¿de acuerdo? Y también se puede hacer igual con la otra pierna desde el otro lado, ¿de acuerdo? Igual, lo que pasa es que aquí sería el sentido contrario, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sería de 12 a 11, 10, 9, ¿de acuerdo? Vamos allá. Y ahora para acabar el último ejercicio vamos a hacer también, vamos a ponernos con un pie y lo que vamos a hacer es doblar un poquito la pierna, bajamos un poquito y lo que haremos es la rodilla la tiraremos hacia la izquierda y después hacia la derecha, ¿de acuerdo? Notaremos de que el peso se va a ir repartiendo por el pie de forma distinta, ¿de acuerdo? O sea, caerá el peso a la parte externa y a la parte interna del pie y eso es bueno, eso es lo que nos va a hacer también es reforzar la musculatura y también iremos controlando la repartición de peso en la pierna, ¿de acuerdo? Esto significa de que cuando tengamos algún pequeño desequilibrio, si tenemos la musculatura bien reforzada, no tenemos por qué caer, ¿de acuerdo? Y después también se puede hacer con un pequeño movimiento de rotación y cambiando el sentido, ¿de acuerdo? con una pierna y después con la otra, ¿de acuerdo? Se puede hacer igual, para un lado y por el otro y el movimiento de rotación, para un lado y después hacia el otro, ¿de acuerdo? Notaremos de que habrá un momento que en el pie apoyaremos todo el peso en el talón, otras veces en la parte externa, interna o los dedos de los pies, ¿de acuerdo? Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias.